Tome en cuenta estos consejos que brindan los expertos de la Cruz Roja Costarricense. Nunca olvide los medicamentos. Si tiene algún tratamiento, si tiene alguna enfermedad crónica para lo cual necesite tratamiento, nunca olvidar ese tratamiento en casa. Siempre estar atento de los horarios de tomarse o aplicarse el tipo de medicamento para el padecimiento que tenga. Revise el vehículo antes de salir. La vigilancia del vehículo, propiamente la preparación antes de viajar para evitar cualquier desperfecto mecánico que pueda ocasionar un accidente, conocer o informarse sobre las rutas. Si hay algún tipo de camino más peligroso que otros, buscar la mejor ruta, obviamente informarse, no improvisar, conocer rutas nuevas porque eso nos puede llevar a poder tener un accidente. Cuidado con las corrientes marinas. Sobre las que llamamos corrientes de resaca, toda la peligrosidad que esto conlleva, ser arrastrados y demás, siempre la gente del pueblo conoce mucho. Nosotros una de las playas peligrosas que tenemos acá, que ya es bastante conocida, es la playa dominical, pero gracias a Dios el trabajo organizado de la comunidad está muy bien marcada, está con rótulos donde alertan la población de la peligrosidad de las corrientes. Y un consejo dirigido a los adultos mayores. Importante, una alerta especial para los adultos mayores, hidrátense bastante, nunca se venga sin desayunar, lo que comúnmente o tradicionalmente los católicos conocemos como el ayuno y preparación, recordarles que en los adultos mayores, incluso la misma iglesia no lo recomienda en exceso, en extremo, para evitar cualquier situación de hipoglicemia, síncopes, desmayos y demás. Lo que es la exposición al sol también, en los adultos mayores siempre usar bloqueador, bueno, este obviamente va para todos, pero en especial en lo que son las procesiones, colocarse un bloqueador adecuado también, llevar bastante hidratación, nunca bajo ninguna circunstancia un adulto mayor venirse sin desayunar a una procesión, ni mucho menos. Consejos importantes para que termine de pasar una buena Semana Santa. ¡Gracias!